Buenas noches familia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Me encuentro en la unidad habitacional Tlatelolco, una de las más grandes en la Ciudad de México y una de las más grandes en Latinoamérica. Quiero comentarles que estamos haciendo muchos cambios, muchos arreglos en esta unidad habitacional, no solamente senderos seguros, cambio de adoquín, estamos también ya muy pendientes de el riego, el riego, el sistema de riego que es urgente en la sección uno, dos y tres. Eso se va a poner en marcha a partir del día lunes y también estamos llevando a cabo una acción que va a favorecer y va a ser en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños. Estos espacios, nuevos juegos con concreto ecológico, esto quiere decir que el agua que va a caer de la lluvia pues lo va a absorber. Entonces lo que queremos es que ustedes vivan mucho mejor, queremos que todos los arreglos que se hacen en Tlatelolco sean en beneficio de los tlatelolcas, que estén muy contentos con este gobierno que no ha hecho otra cosa que trabajar para todas y todos ustedes. Vamos también a iluminar todavía mucho más Tlatelolco. Queremos ser la alcaldía más iluminada de la Ciudad de México y por supuesto que Tlatelolco es uno de nuestros objetivos principales. Vean lo que quiero explicarles, aquí voy a tirar un poco de agua para que... Y entonces ya lo absorben. ¿Ya vieron? Vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Buenas noches.